Docente del Cesar se sumarán también al paro de 24 horas de este jueves 12 para protestar por la ola de asesinatos, el incumplimiento de los acuerdos con el gobierno y la mala atención en salud, entre otros. Así lo manifestó a CNC Noticias Valladupar, Jorge Luis Rivero, presidente del gremio. Primero que todo motiva las amenazas de las que ha sido objeto el Comité Ejecutivo de FECODE, donde seis de sus integrantes fueron amenazados por grupos ilegales al manejo de la ley, pero se hizo extensivo a todo el Comité Ejecutivo. Nuestra Federación Colombiana de Educadores, en rechazo a esas amenazas, ha convocado un paro de 24 horas, 12 de septiembre, en todo el país, por cinco objetivos específicos, la defensa de la vida e integridad física de los líderes sociales y sindicales y el rechazo a todas las formas de violencia que se evidencia en el país. Rechazar las amenazas contra los integrantes de FECODE y sus sindicatos filiales, demandar el cumplimiento cabal de los acuerdos entre FECODE y el gobierno nacional, pero también ratificar el respaldo al proceso de paz y a la JEC. Esos son motivos de nuestro paro de 24 horas, rechazar las amenazas contra el magisterio colombiano. Aducesar participará con dos delegaciones en dos puntos, Cartagena mandaremos delegaciones y Bucaramanga haremos lo propio también. Los docentes del CESAR retornarán a clases el próximo viernes.